Tenía grabado la vieja serinata, tenía grabado recién, tenía grabado... no recuerdo bien, pero la verdad... Es que grabaste tanto... Lindo... La verdad que era muy lindo salir... A la vez con el tiro de los caballeros... Que eran argentino, uruguayo y bailarín uruguayo... Muy bien, un aplausote grande... Aplausos del maestro Eduardo... Muy bien... La verdad que es un orgullo tenerlo acá con nosotros Alberto... Y un honor y una alegría... Así que... Bailemos también... Bailemos, que lindo... Y lindas las venezolanas, no maestro... Si se salga en vivo... Si se salga en vivo... Y lindas las venezolanas, digo... ¿Lindas? ¿La venezolana? Si... Con la mala suerte que yo fui casada... ¡Ah! 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 Pero no castrado, decía mi amor... ¡Ah! 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 Pero Alejandro... Pero Alejandro... Magno dio un paroto al lado de suya... Bueno, bueno... Mi amor... Gracias por venir y gracias por acompañarme, eh... Bueno, lindo momento, eh... Lindo momento... Nos vamos por un taco más... Si... Si el show de la Cupercita... Y el show de la Cupercita tiene estas cosas...